Bienvenidos a Radio Cyber, nuestro canal de podcast llevado desde TEDIC, en donde unimos y alzamos nuestras voces para hablar de derechos humanos en internet, género y tecnología, para acercar historias, compartir y conectar a través de lo sonoro, haciendo uso de hardware, software y voces libres. Hablamos de todo, de historias e identidades digitales que nos representan, de nuestros datos personales y por qué su protección debe de importarnos, y de nuestro uso de tecnología a nivel personal y colectivo. También dialogamos con expertes sobre tecnologías disruptivas, cómo nos vemos, habitamos y muchas veces fracasamos en internet, y cómo podemos pensar en un ecosistema digital que pueda ser construido e imaginado en torno a la diversidad que refleja nuestro mundo analógico. Escuchanos en nuestros canales de Spotify, SoundCloud, Mixcloud, Spreaker YouTube y en nuestro sitio cyberfeminista.tedic.org.